¿Cómo es ya la vida haciendo Miss Universo? ¿Manejan ustedes la rutina diaria? ¿Cocinas tú? ¿Te cocinas? ¿Te ponen una agenda? ¿Cómo es eso? En ese entonces, en el 86, yo vivía en Los Ángeles. La compañía tenía el apartamento y lo compartía con Miss USA. Teníamos cada una su cuarto y teníamos dos chaperonas. ¿Cada una dos chaperonas? No, teníamos dos chaperonas. Entonces una iba con Miss USA y la otra venía conmigo o se intercambiaban. Vivíamos en Los Ángeles y realmente, cuando tú dices manejar, en ese entonces nos transportaban, como decirte que tenías un carro asignado. Claro, un chofer. Un chofer, que tú lo llamabas y te venía y te recogían. Podías manejar si querías, pero como yo era nueva en Los Ángeles, prefería que me llevaran a todas partes. Me doy, me doy. Y me consintieron. ¿Te dejaban recibir visitas? Sí, podías recibir visitas, pero siempre estaba la chaperona. Aunque fuera tu novio, digamos. Por su mucho más, mucho más. Ellos tenían que vigilar. Ahora, Víctor, mi esposo, en ese entonces mi novio fue queridísimo, adorado por el concurso, por la chaperona, y lo invitaron al año siguiente a que estuviera cuando yo entregaba la corona, nada más y nada menos que en Singapur, que fue ese honor. En mi tercer libro, casualmente, que acaba de salir, hablo de esa etapa cuando entregó la corona en Singapur, que fue espectacular y tuve que vivir allá casi mes y medio. Entonces él lo llevaron de sorpresa. Fue un regalo que me dieron. ¿Te hacen llevar o te obligan a mantener, digamos, un peso, un régimen alimenticio? Realmente no. ¿O no necesariamente? Realmente no. Por lo menos en mi época no era así, porque se supone que tú estabas consciente, pues, de la responsabilidad que tienes al enfrentar y llevar la corona. Y en mi caso particularmente fue genial, porque como yo ya era, fui la primera a Miss Universo con carrera profesional, ella era publicista, ya trabajaba en publicidad desde hacía muchos años, bueno, desde los 17 años, o sea, ya tenía 5 años trabajando en el medio de publicidad, y cuenta. Para mí en Miss Universo fue un máster. Era como que yo estaba realmente estudiando, y también el concurso fue sorprendente, porque yo viajaba a los países que me llevaban, y allí yo hacía reportes como si fuera una ejecutiva de cuenta de lo que se hacía bien y lo que se hacía mal. Y entonces era, en cierta manera, como una espía. Era la Miss Universo spy. Y cuando regresaban esos reportes, ellos se quedaban impresionados, y bueno, muchas campañas y todo prohibieron de que las siguieran haciendo en los países que yo iba, porque yo sabía qué era lo que funcionaba y qué era lo que no funcionaba, o qué era lo que se estaba haciendo bien y qué no se estaba haciendo bien. ¡Mira eso! Y hubo grandes cambios, y por eso cuando termina el concurso en Miss Universo, y no sé si soy la única, pero en ese momento me dieron la oportunidad de quedarme como directora de publicidad y mercadeo para toda Latinoamérica. Claro, les dijeron a ella, ya no la vamos a perder. No me querían perder, me querían contratar, les pedí 3 meses, regresar a mi país, evaluarlo. Regresé a mi país, pero también tenía el deseo, pues primero, de estar en mi hogar. Segundo, ya tenía previsto que me iba a casar. No fue inmediato, fue a los 2 años, pero también quería tener mi propia agencia de publicidad. Entonces me tomé 3 meses para evaluarlo, pensarlo, y opté por tener mi propia empresa, y rechacé la oferta del Miss Universo. Pero siempre hubo una relación bellísima, posteriormente fui juez en varias oportunidades, animadora, presentadora. Así que ha sido años, hace poco, hace unos años, también presenté aquí el Miss Universo para la prensa. También he estado como jurado en el Miss USA, que como bien sabes, Miss USA y Miss Teen es de la misma organización. Entonces siempre he tenido pues una relación muy directa, y eso que ha cambiado de dueños, pero siempre me han llamado, y siempre, imagínate, hace unos años me consideraron entre las mejores 5 mis universos de la historia, y me regalaron un sash nuevo, que dice Miss Universe 1986. Lo voy a cambiar por 2086. Bárbara, hoy nos queda claro algo, que ese 2086 ella se lo lleva para su vida y va a cambiar. Claro que sí. Definitivamente. Le vamos a preguntar a ustedes, ¿no lo quieren? ¿No quieren que lo sea de nuevo? Bueno, vamos a prepararlo. Yo diría que sí, amiga, definitivo que sí, pero vamos a hablar de ese día donde entregas la corona a una nueva reina, porque sí hay que destacar este dato, y es que fuiste la primera en ser parte de esa, como le dicen, una tripleta. Sí. Porque una latina te entrega a una Miss Puerto Rico, tú lo tomas, después tú se lo entregas a Cecilia Boloco, chilena. Correcto, correcto. Pero también esto sucede por segunda vez, cuando Dayana Mendoza se lo da a Estefanía, y Estefanía a Jimena Navarrete. Es correcto. Fue la segunda ocasión que ocurrió. Fue una bendición, porque a mí me lo entrega la preciosa Deborah Cartidum, en Puerto Rico, acabo de estar en Puerto Rico hace poco, y ella me entrega, y además, ¿sabes otra cosa impresionante? Que mi concurso fue en Panamá. Entonces, en Panamá, una puertorriqueña, corona, una Miss Universo venezolana, y Panamá vibró, y por eso siempre digo que Panamá es, pues, ese segundo lugar en mi vida, siempre lo quiero tanto, y son inolvidables para mí. Entonces, siempre ha sido, pues, muy especial, porque Panamá vibró. Claro. De emoción, porque no me consideraba parte de ellos, ¿no? Claro. Fue muy hermoso. Pero, ¿por qué piensas, Bárbara? Porque, definitivo, la experiencia que tú tienes, ¿no? Y esa sabiduría con respecto a este certamen, y a la vida, y a lo que ves de las mises, que las latinas han ocupado un lugar tan importante en un certamen como este. ¿Por qué piensas tú? Yo creo que las latinas siempre se han esmerado de dar lo mejor, de conocer todo lo que tienen que hacer, de prepararse, y también las organizaciones en Latinoamérica han sido siempre muy, siempre muy preparadas. El caso de Venezuela. Exigente también. Yo creo que Venezuela también le enseñó a otras organizaciones de otros países cómo hacerlo, de qué manera, prepararse. Y antes, tú ibas muy rápido al concurso. Realmente, en mi caso, fue todo el mismo año. En mi Venezuela fue en mayo, después en junio gané en mi Sudamérica, y 21 de julio de los chiquis. Todo el mismo año. Todo el mismo año. Hoy en día, las jóvenes se preparan mucho más, tienen más meses de preparación, y yo creo que en eso puede ser, pues, también la competitividad, lo que podemos ver, finalmente, que, por lo general, en las 10, siempre están, la mayoría, en algunos casos, siempre han estado las latinas. Así que yo creo que siempre Latinoamérica va a llevar muy en alto ese honor y nos va a representar. Así que todas estas jóvenes que se están preparando ahora, todas ellas les deseo el mayor de los éxitos, las mayores bendiciones, porque van a representar a su país, van a representar a esa mujer preciosa de su tierra. Pero recuerden que lo más importante, y este es siempre mi consejo, hay que ser original, hay que ser uno mismo, no hay que imitar a nadie, ni compararse con nadie, y tratar de ser siempre ese ser humano, que es lo más importante, ese ser que va a venir esa belleza de adentro hacia afuera. No quédense nada más con lo que se ve, sino cómo son su capacidad, su inteligencia, y esa preparación que, bueno, obviamente se va a ver. Es que eso siempre va a triunfar, y hemos visto también el cambio, que se ve ya en la exigencia para la que coronan, como Miss Universo, que no solamente es lo externo, imaginen el tiempo que está viviendo la mujer hoy en día. Es importante que lleven siempre algún mensaje positivo de la mujer, de su país y del mundo, porque finalmente van a representar a la mujer del mundo. Ahora, ya hablamos de esa vida de una reina, cuando estabas coronada, pero hablemos de cuando ya deja atrás la corona, pasas un año en todo esto, pero ¿qué sucede tiempo después? ¿Cómo hiciste tú, Bárbara, para que eso fuera una etapa de tu vida, sin embargo, si seguiste evolucionando, y seguiste posicionándote en el medio, y dándote a conocer de una manera totalmente diferente? Yo creo que depende mucho de la profesión de cada persona, en mi caso, como comunicadora social, como publicista, como mujer que quería seguir en el área de la publicidad. También, en mi caso, pues se me abrieron muchísimas puertas aquí en los Estados Unidos, me convertí en la primera Miss Universo e imagen de portavoz de muchísimos productos internacionales, y era la época de los 90, cuando los comerciales todavía se hacían en inglés, y entonces lo que se hacía era que se traducía en español. En mi caso, vengo a hacer comerciales de televisión donde todo es en español directamente, no hay traducción. Entonces, eso fue increíble porque fue la nueva etapa de comerciales y de empresas. Y posteriormente también creé mi propia agencia de publicidad. Tuve como Miss Venezuela, en la Miss Venezuela, por seis, siete años fui la animadora principal del concurso, representando empresas y todo. Y posteriormente me convierto en conferencista, en autora, vengo aquí a los Estados Unidos, me caso, tengo mis hijos maravillosos. Inmenso, gracias a Dios. Y hago un máster también en teología, y dedico mi vida, pues hoy en día, a llevar por el mundo, viajo muchísimo, doy conferencias, doy charlas, acabo de sacar mi tercer libro, Atrévete a ser Bárbara, y me dedico justamente a empoderar, no solamente a la mujer, sino a la familia, a la gente, a que cada día alcance un mayor nivel como ser humano, a que cada día sea mejor, porque podemos serlo, porque tenemos esas cualidades, y tenemos que lograr conocernos mejor internamente para poder llevar eso a nuestra comunidad, a nuestra familia, a nuestros seres queridos, y ser útiles, y dejar una huella. Miss Universo, domingo 8 de diciembre, a partir de las 6.05 Centro, por Telemundo.